Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque canta, escriba y baila Y hasta le bailaba en vez Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque yo soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitas por él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque escribe, canta y baila Y hasta le goza un bebé Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Porque todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Oye, hace tiempo que consuelvo esta cante Y lo vuelvo a hacer otra vez Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Cumpleaños feliz Que lo siga cumpliendo Y caraca, aquí, aquí Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Con Ariel Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Mira, mira Como goza mi gente En el cumpleaños feliz Con Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Que ustedes ven aquí gozando Mira, quiero ser como Ariel Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Y sigo gozando la vida Yo quiero ser Yo quiero ser como él Compañe Yo quiero ser Compañe Yo quiero ser Con toda la gente reunida Oye Donde este precioso pastel Hay que aplicarlo ¡Aye! 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 Gracias.